Hola, mi nombre es Olinda Salguero, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar. Escogí la carrera porque me pareció que era la mejor plataforma que podía tener para vincularme a las causas sociales, que son las que siempre me han motivado. Actualmente trabajo como directora en la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana y entre otras cosas que también hago en el sector privado, pues la fundación desde la sociedad civil es la que más absorbe mi tiempo y yo diría que resumiría todo en que me considero pues una comunicadora convencida, pero también una constructora ciudadana en diversos temas y un aprendiz de pensado. La comunicación para mí es mi vida, es todo, estoy comunicando yo creo que desde que me despierto hasta que termino muerta en la noche, todos nos estamos comunicando todo el tiempo y es una carrera, es una faceta de la vida que te permite enriquecer muchísimo tu comprensión del mundo, la comprensión que puedas tener de diferentes temas, si lo haces a través de una perspectiva de comunicación puedes entender mejor muchas cosas. Pues están conmigo todo el tiempo, en realidad los valores que le inculcan a uno durante los cinco años de la carrera, la excelencia, el amor al prójimo, la justicia social, el interés por otro ser humano, están todos los días en todo lo que haces, en realidad más que en tu profesión termina determinando quién eres y cómo haces las cosas, la forma en que vas a enfocar algo, no importa si lo que vas a hacer es un material de comunicación, al final estás pensando en la gente, estás pensando en cómo lo podrían entender mejor, será que me estoy comunicando bien, les va a interesar, no les va a interesar, cómo puedo agregarle valor a la vida de la gente, con esto que voy a hacer no importa si es tan sencillo como poner un comentario en Facebook, está realmente eso ayudando a construir una sociedad mejor, le ayuda a las personas que lo están leyendo, estoy poniendo en práctica esos valores que no es que tengas que dividirlos, en realidad forman un todo y se manifiestan en todo lo que haces, yo diría que no es una acción la que puede evaluarse si estás o no poniendo en práctica los valores, sino tu forma de vida y todas las acciones que te representan. Lo que hace la Universidad Rafael Andívar es darte un marco de valores humanísticos, te perfilan hacia cómo vas a vivir en relación al otro y eso te permite tener una visión más equilibrada del mundo, no te vas a ir hacia un extremo ni al otro porque los valores que te están inculcando te permiten tener una visión más amplia y quizá la objetividad finalmente no existe pero más objetiva en relación a lo existente y entonces como landivarianos tenemos otra responsabilidad adicional al tener esa formación equilibrada en valores, que son más valores humanos y sociales, podemos salir a la sociedad y hacer un equilibrio entre toda esa polarización que está, que a veces parece que se va, otras veces viene, se vuelve con más fuerza y que no acaba por terminar, pero en la medida en que más profesionales universitarios desde el campo donde estén, en nuestro caso desde la comunicación, logremos incidir positivamente en la tolerancia, en valores de convivencia, en la justicia, en la paz, en el amor solidario que mencionabas, en esa medida la sociedad guatemalteca va a empezar a caminar hacia la solución de sus problemas, muchos de ellos cimentados en la intolerancia y en las visiones extremas que nos dividen. La Universidad Rafael Andívar con su visión de valores nos permite estar en el centro y ver hacia el futuro sin estar discriminando a nadie porque piense diferente, pero sí con, diría, con una visión que puede ser más objetiva. Gracias.